Y en Buenavista Sucre A ellos no les conviene seguir ese querer Porque la niña tiene mucho swing para él Que no hagan una familia Eso a ellos no les conviene Si ella anda con gasolina Y él prende con ACPM Cuando vi la parejita Me pareció algo gracioso Es como ver a una chiva De novia de un perezoso Y esa niña tiene, tiene mucho voltaje Ese no es el macho que le va a aguantar el viaje Y esa niña tiene, tiene mucho voltaje Ese no es el macho que le va a aguantar el viaje Daniel Ballestero El papá de Dewey Oh cariño Y este es el voltaje De Briseño, Madrid Servio Zabaleta Y Yanet Núñez En el kiosco Las Reinas Ingeniero Israel Callejas El dueño de la patrona Aquí en mi pueblo todos y por fuera también Saben cuál es el novio que se puede prender Luis Quintero Junior Firmes como siempre Claro que no es culpable porque está enamorado Pero por el voltaje va a salir chamuscao Todo el que los ha mirado Dice sin equivocarse Que el cable está muy delgado Para una carga tan grande Ese tipo que va a hacer Ese tipo que va a hacer Se pregunta mucha gente Si el trabajo es uno diez Para qué busca dos veinte Carajo Y esa niña tiene, tiene mucho voltaje Ese no es el macho Que le va a aguantar el viaje Y esa niña tiene, tiene mucho voltaje Ese no es el macho Que le va a aguantar el viaje Y esa niña tiene, tiene mucho voltaje Y esa niña tiene, tiene mucho voltaje Ese no es el macho Que le va a aguantar el viaje Y esa niña tiene, tiene mucho voltaje Ese no es el macho Que le va a aguantar el viaje Santos Montiel Y Alberto José Junior Que le va a aguantar el viaje